Hello mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Ustedes dirán, Anita, ¿y esa cara? Bueno, amigos, hará 30 minutos que me desperté. Feliz lunes, porque en el momento que estoy grabando esto es lunes. Y a partir de ahora quiero probar con un formato de videos que he estado mirando a otros youtubers que yo sigo y veo que a su público le gusta y a mí, que soy público de esos youtubers también, pues me gusta. Entonces digo, bueno, a lo mejor a mi público le gustaría que hiciera también este tipo de videos, o sea, que lo incorporara. No quiere decir que yo vaya a dejar de hacer los otros videos o los videos que yo hago. Simplemente tendremos una variante más en el canal y es hacer videos de la semana, o sea, hacer un vlog semanal, grabarme durante toda la semana o unos días específicos de la semana y hacer un vlog completo, mostrarles más de mi día a día, mi estilo de vida, cosas que hago, cosas que pasan. Y estoy segura que a muchos de ustedes también les gusta este contenido que es un poco más informal, es más como para que lo pongan mientras estás cocinando. Entonces pues, esta va a ser la primera semana que voy a grabar, es lunes. Y pues nada, bienvenido sean, aquí estoy en mi casa, así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Bueno, me van a tener que dejar pasar la cara hinchada y el pelo despeinado. Bueno, el pelo por lo menos no es nuevo, siempre, despeinada siempre estoy. Aquí estoy en mi sofá, reeditando, ayer me pasé todo el día editando, por eso yo quería empezar el vlog ayer, en plan, hacer contenido ayer, pero realmente mi día de ayer era solo de editar y dije, bueno, pues eso lo digo, el video de mañana y punto. Y ahora tengo que hacerle unos ajustes al video. Es un video patrocinado por la marca de la empresa bicicleta que es allá. El video de la playa, probablemente ya lo hayan visto para momentos de salga este. Entonces pues aquí me quedo. Una de las cosas que hago es todos los días prendo mi incienso, acomodo mi puestecito de trabajo. Aquí andaba ayer, esto es un diario que yo tengo, donde no sé, escribo diariamente, escribo sobre cómo me siento, cosas que quiero lograr, cosas que me han pasado, dibujo, ¿sabes? Es como algún tipo de desahogo que he encontrado en escribir, en plasmar ideas en una libreta muy personal mía. Entonces ayer la tenía ahí porque estaba manifestando. Soy muy de manifestar, de pedirle al universo, de dejar plasmadas las cosas que quiero para tener una idea más clara de en dónde voy a enfocar mis energías. Entonces nada, eso haré ahora en lo que se sube el video que ahí se está subiendo. Y luego tengo que responder a unos correos de colaboraciones, de trabajo en general, coordinar para un próximo video y escribir todas las ideas que tengo de contenido. Porque sí, amigos, el contenido, todo lo que ustedes ven que yo publico, contenidos que hay que escribir, que hay que pensar, que hay que, ¿sabes? Hacer un guión, por muy pequeñito que sea, simplemente para llevar el control de las cosas que uno hace. Bueno, ahí ando haciéndome café. En lo que se hace el café, les cuento y les muestro parte de mi outfit. Voy con ropa deportiva, cosa que hace mucho tiempo no me vestía con ropa deportiva. Sobre todo uno cuando se viene a vivir a España, pierde la costumbre de ponerse ropa deportiva porque aquí la gente no sale con ropa deportiva a la calle. En Cuba yo, no sé, eran outfits, o sea, yo me ponía ropa deportiva para el día a día, aunque no fuera a ser necesariamente deporte. Y aquí en España, no, aquí en España la gente se viste cuando va a salir, o sea, no anda así. Así solo se visten para ir al gimnasio o hacer ejercicio. Entonces hoy ando con esta ropa que me la envió una marca que se llama Jalara. En la descripción les voy a dejar un link con descuentos y todo. Porque, amigos, o sea, esta ropa tiene una calidad, se nota cuando algo es de buena calidad por la textura de la tecla. La cosa es que quiero volver a empezar a bailar una rutina. Vamos a ver si lo logro. Bueno, Chama, estamos en casa nuevamente. Perdónenme que la calidad de este video no sea la mejor calidad. La verdad es la idea, o sea, la idea no es que el video sea malo ni que no tenga buena calidad, sino que sea más informal, como más casero, ¿no? Entonces estoy grabándome el teléfono, no tenemos luz. Estoy literal alumbrándome con la luz de la cocina. Les voy a mostrar lo que compré porque mi idea era ir al primor, pero al final entré a un hiperdino para ver si conseguía té macha. Que esto fue lo que conseguí en el hiperdino. No sé si este sea correctamente el té que yo andaba buscando. Yo tampoco nunca he preparado té macha, pero he visto que es como un polvo verde. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo y ver qué tal. Por cierto, hablando del hiperdino, les tengo que contar que muchísimos seguidores míos me han mandado fotos de productos del hiperdino en Cuba. Que lo venden en las tiendas de Cuba. Yo me quedaba loca. Además de que aquí el hiperdino es lo más barato y en Cuba te podrás imaginar el precio de allá. Bueno, tú sabes cómo es. Un desastre. Entonces, pues, aquí tengo el té macha. Vamos a ver qué tal. Ah, pero esto es como con bolsitas de té. Este no es el que yo vi. No, no. Ay, no es el que yo vi. No sé, si ustedes saben dónde venden té macha, me lo dicen. El que yo vi es un polvo literal que tú lo preparas con leche. Esto es para prepararte normal. Luego también me compré otras cosas, ya lo que iba a comprar para la cara. Porque como no fui al primor y en el hiperdino vi que estaban vendiendo estos productos. Dije, pues, las compro en el hiperdino y ya resuelvo. Me compré este jabón limpiador facial, o sea, para cuando me lave la cara. La verdad he visto reseñas muy buenas de este producto de Nivea. Entonces, pues, lo compré. Compré un serum de vitamina C y un protector facial de Nivea. Ya yo tuve este protector, se me acabó y pues lo volví a comprar porque hay que echarse protector su lancha. Aquí estoy haciéndome la comida. Me estoy haciendo pimiento. Por cierto, el otro día estaba hablando con ustedes por Instagram y les comenté que yo me como el pimiento a mordidas. O sea, yo cojo esto completo y me lo como como snack desde niña. Mi mamá también lo hace. Y la gente se quedó sorprendida. En plan, ah, ¿cómo pueden hacer eso? No sé qué. Pues no sé, amigos. Si ustedes se lo comen así picado, también se lo pueden comer a mordidas. No entiendo. Pero nada, ahora sí me lo estoy picando para hacer un poquito de ensalada. Y me voy a comer carne de cerdo que me regalaron. Muchísimas gracias. Entonces, me regalaron carne de cerdo, amigos. Qué rico. O sea, pata de cerdo así preparada, rica. Y me lo estoy haciendo en el horno, allá arriba. No sé si se ha escuchado todo el tac, tac, tac del video. Entonces voy a comer carne de cerdo con vegetales. Hoy no se come arroz. Este es el formato de vegetales que vamos a comer hoy. Mezclé los pimientos con una ensalada que compré congelada en el Mercadona. Y le apliqué un poco de manzana. Y pues nada, va a ser esto con la carne. Pues nada, esta será la comida de hoy. Carne, vegetales, a los vegetales le he hecho pimienta negra en polvo, orégano, sal y pues un poquito de aceite. Y así están listos. Luego me como la carne que le voy a echar mojo canario que a mí la verdad está súper rico. Igual me lo regalaron y pues lo estoy disfrutando muchísimo. Y pues esa va a ser la comida de hoy. Ay, mi gente. Buenos días. Buenos días. Este video no sé qué nivel de desastre tenga. Bueno, les cuento que hoy yo quería ir a la playa, pero no voy a ir porque me desperté tarde. Habitualmente yo me despierto bastante temprano. Me despierto a las 9 de la mañana. Pero hoy hacía mucho ruido. Mi vecino a las 6 de la mañana empezó a hacer un ruido súper raro. No sé, eran como golpes. No, no sé. La cosa es que me desperté a las 6 de la mañana. Me costó trabajo dormirme. Cuando me volví a dormir y me desperté. Eran las 1 de la tarde. Así las 2 de la tarde. Entonces ya eso como que me baja todo el ánimo. Entonces pues no voy a ir a la playa hoy. Y lo que voy a hacer es limpiar y recoger la casa. Cosa que no es muy interesante para un vlog. Pero sí, amigos. Vivir solo atrás de esas cosas que tengas que limpiar y recoger todo el tiempo. Es como... ¡Ah! ¿Cómo coño esta casa se riega tan rápido si la acabo de recoger? Ahora estaba ahí haciendo unas historias para Instagram. Aclarando un tema con mi video anterior. Y es que mi video anterior es en una playa de aquí. Que es una playa artificial. Se llama Amadores. Bueno, vayan a verlo. El video. Entonces yo dije que es mi playa preferida de Gran Canaria. Y eso a mucha gente le ofendió. Porque es una playa artificial. Y es una playa que se hizo destruyendo un paraje natural de la isla. Esto que les cuento yo no lo sabía. O sea, lo que destruyeron un paraje. Yo no sabía eso. Me enteré por un comentario. Entonces la gente se empezó a ofender mucho. Porque parece que eso para los canarios representa muchísimo. Y yo, bueno, pues. O sea, no tengo como saberlo. Tú buscas en internet y no te sale. De lo que te sale es que es una playa artificial y punto. Agradezco mucho a la gente que se toma el tiempo con mi educación. De darme a conocer estos temas. Pues sí. Es mi playa favorita en el sentido, como dije en ese video. Estéticamente. Cuando llegas parece que estás en el Caribe. Estéticamente. 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 Que se parece a las playas de Cuba. Y por eso cuando yo he ido ahí. Las veces que he ido. Me siento como bien. Como que la vibra me gusta. Hay gente que nació en esta isla. O en otras partes de España. Que tenga otro tipo de lugares preferidos. O otras playas preferidas. Pero no es mi caso, amigos. Yo cuando voy a esa playa me siento bien. Y es lo que quise decir en el video. Pero bueno. La gente está que se ofende. Pues todo es increíble. Porque mucho hablamos de la libertad de expresión. Y cuando viene alguien y se expresa libremente. Sobre un tema tan random. Como el hecho de que le guste una playa. Al momento lo atacamos. Y bueno. Básicamente de eso estaba haciendo mis historias de Instagram. Porque bueno. Quería hablar sobre ese tema por allá. Porque me cayó tremenda. O sea. La gente se enteró mucho con eso. Me puse la crema que me compré ayer. El protector solar. Y no sabía que tenía color. Entonces. No me gustan los protectores solares con color. Sé que hace unos meses les dije en un video que sí. Pero ya digo que no. Bueno amigos. Nada. Que voy a limpiar y a recoger ya. Porque eso es el que ya va a ser mi tarea del día. Limpiar, recoger y responder correos. Y planificar contenido. Lo mismo a todos los días. Si hago algo interesante. Pues ya lo grabaré. Pero por ahora. Es lo que hay. Hola mi gente. Buenos días. Acabo de bajar aquí en esta zona. Porque hace rato yo paso por aquí en la guagua. Pero nunca he pasado por aquí caminando. Entonces digo. Ay. Hoy es un buen día para aprovechar. O sea. Miren que lindo está el día hoy. Dije. Es un buen día para aprovechar. Y ver qué es lo que hay en esta zona. Que siempre paso por aquí. La veo muy bonita. Muy pintoresca. Interesante. Y nunca he pasado. Nunca he caminado por aquí. Entonces. Ando con todas mis cosas aquí hoy. Luego les muestro todo lo que llevo en el bolso. Estoy acercándome un sesto de basura a botar un chicle. O sea. Dios mío. Tomen ejemplo de mí. Dios santo. Mira, mira. Bueno. Nada. La cosa es que voy a caminar por aquí. Si algo les pongo algunas imágenes. Y pronto tendremos un video de aquí. Yo voy a hacer un video en plan. Un video dedicado a esta zona. Esto es un blog mío. Así que como tal no va a haber mucho dato histórico ni nada. Vamos a hacer próximamente un video dedicado a toda esta zona de la isla. Pero bueno. Voy a estar caminando un rato por aquí. Voy a ver si almuerzo. Y nos vamos para alguna playa. Que quiero hacer un poco de deporte. Estudiar. Todas esas cosas. Cuando yo pasaba por ahí en la guagua. Yo siempre miraba para acá y decía. Esta zona como que es muy linda. Y desde aquí abajo no se ve tanto. Allá como es una loma. Tú ves como todo desde arriba. Y se ve súper lindo. Si ven donde estoy tratando de poner el teléfono. En esta cosa. Bueno pues sí. Vamos a ver qué tal. ¡Ah! Sirvió. Lo que ahora me ven desde súper arriba. Bueno no sé si se escucha bien. Si se escucha bien. Digo lo que voy a decir desde aquí. Déjame verificar. Se escucha perfecto. Es que chama. Ando sin trípode. Bueno. Este es el outfit que llevo hoy. Ay no. Me tengo que ir casi que a la otra esquina. Ay. Es este. La verdad es que es algo deportivo. Porque la idea era salir a hacer ejercicio. Aunque voy a estar caminando. Así que es lo mismo. Y las cosas que llevo en la bolsa se las voy a enseñar desde otro ángulo porque definitivamente este no puede ser. Bueno ya encontré un mejor lugar para ustedes. Estamos en la plaza de Santa Ana. Justo al frente de la catedral. Y bueno pues ya les digo. Para eso voy a hacer un vídeo en específico. Porque obviamente este es como el casco viejo de esta ciudad. Entonces pues claramente hay que hacer un vídeo aquí para esto. Pero bueno. Esto es un vlog. Así que no se lo tomen tan serio. Este es el outfit. Ahora sí se lo muestro bien. Pues nada. La verdad es que yo creo que había empezado el vídeo. Con esta ropa o por lo menos vestida similar. La cosa es que discúlpenme que se tengan que enterar de esta manera. Pero han pasado dos días. Se me la dio el teléfono. Han pasado dos días desde que me puse a grabar este vídeo. Y es que los días pasados no tuve mucha actividad. Ni mucha cosa relevante por hacer. Más que estresarme por existir. Entonces pues hoy jueves. O sea el vídeo era de una semana conmigo. Grabamos el lunes y el jueves. Bueno. Hoy jueves voy a continuar lo que empecé. Entonces pues por eso decidí. Hoy sí tener un día más como de relax. Entre comillas. Porque realmente voy a seguir trabajando en ciertos proyectos y cosas que quiero hacer. Pero básicamente como de poder salir de la casa un poco. Porque sí es cierto que muchas veces se me van los días haciendo tareas de la casa. Cosas de la casa. Estando en la casa. O trabajando desde la casa. Y como que me cierro en una burbuja que me estresa un poco. Entonces pues hoy quise hacer algo diferente. Bueno. Este es el bolso que traigo. Estoy loca por comprarme una mochila. ¿Por qué ando con este bolso? O sea me encanta este bolso. Este me lo compré en Shane. Salió más bueno de lo que pensé. Es súper grande. Me cabe todo. Pero es un bolso de un ASA. Y abierto. No es tan cómodo. Ni tan funcional. Ni tan práctico. Entonces los que me sigan desde hace rato. Saben que tenía una mochila. Que compré en un chino cuando llegué aquí a España. Y esa fue mi mochila de todos mis viajes y de todo. Pero cuando me mudé de Madrid. La dejé en un contenedor de caritas. Entonces me quedé sin mochila. Y no he conseguido otra mochila. La otra mochila que tengo. A ver si encuentro una foto de ella por la galería. Es esta. La voy a poner por aquí. Es esa mochila. Me la regalaron cuando yo estaba en décimo grado. Y desde décimo grado. Cuando yo tenía. ¿Qué edad se tiene en décimo? 15 o 16 años. Esa mochila sigue conmigo. Me la traje a España. Y es la única que tengo. Bueno. Hay que buscarse otra un poco más cómoda y funcional. Y más nueva. Para que vean que yo. O sea. Yo con esas cosas soy como súper funcional. Hasta que no se me rompa la que tengo. No cambio. Bueno. Lo que hoy traigo en mi bolso es. Las libretas. Es que creo que voy a virar la cámara. Esta es la libreta de los guiones. Aún quedan algunas hojitas en blanco. Para escribir ideas y guiones. Pero tengo esta libreta ya hace un año. Aquí están escritos todos los videos que tú has visto. Y los que no has visto también. Tengo mi diario. Este libro. Que me lo tengo que terminar de leer. El arte de la guerra. Y es simplemente como para relajarme. O sea. Tampoco estoy tan obsesionada ni nada con el libro. Tengo unos chicles. Tengo los lápices y los plumones. Es verdad que todo está regado por la bolsa. Pero es que andaba apurada. Cuando fui a salir de la casa. Y no me dio tiempo guardarlos bien. Así que los tiré a sí mismo. Tengo unas mandarinas. Que me traje. Para si me da hambre. O luego merendar. Tengo una crema de manos. Tengo que buscarme una estuchera. Para meter todas estas cosas. Y que no anden por ahí tiradas. Tengo mis audífonos. Que están cargando. Tengo este bolsito. Que se los mostré. Que me lo pedí en Chain. Y aquí tengo. A ver. ¿Qué tengo aquí? Tengo este labial. Esto es un bálsamo. Normal. Para los labios. Sí lo estoy usando bastante. Porque se me resecan. Este espejito. Que tiene un peine también. Y ando ahí con un descuento. Que me dieron ayer en el druni. Por aquí tengo un agua. Y una manta para el suelo. Para después tirarme del suelo. Y pues con eso andamos hoy. ¿Ves? Lo que te digo. Que aquí todo es como. Como que la gente tira las cosas en el piso. No sé. Que apareceré yo. Quejándome en todos mis videos. De la basura en el piso. Pero es que. O sea. En Cuba era igual. En Cuba la gente tiraba las cosas. En La Habana sobre todo. Tiraba las cosas en la calle. Tiraba la basura. Los envases. Y a mí me educaron desde niña. Como que eso estaba muy mal. Es un poco desagradable. Pero bueno. Tratando de concientizar un poquito. Amigos. Pues nada. Voy a ver si encuentro un lugar para comer. Y seguimos en nuestras diligencias. Estoy pasando por este túnel subterráneo. Obviamente con unos olores interesantes. Porque quería cruzar para este paseo marítimo. Que les voy a enseñar ahora. Que es divinamente precioso. Yo llevo tiempo pasando por aquí. Y no acababa de entender cómo cruzar. No acababa de encontrar el lugar para cruzar. Y hoy lo encontré. Y es este de acá. O sea. Ay. Ese olor a mar. Ay. Huelelo. Huelelo. El olor a mar. Agüita salada. Me encanta. Pues nada. Creo que encontré el lugar para relajarme ya. El corazón me ha empezado a latir rápido. Porque este lugar me ha recordado de momentos mal. Entonces pues voy a caminar un rato por aquí. Voy a sentarme. Y hacer las cosas que quería hacer. Y ese olor a mar. Me encanta. Es como que me da vida. Me renueva. Me reinicia. Me revive. Ay. Te espero. talks. Sal. Hay. Hay. Ngest. Su. Bueno, estoy aquí en el hipervino Delante del pasillo de los tintes No sé, tengo que escoger uno Y no sé Te dirás, ¿cómo que tengo que escoger uno? Es que sí, me quiero cambiar el color de pelo Tú sabes que yo soy Aries Y ya se me metió la idea en la cabeza De que me quiero cambiar el color de pelo Así que La cosa es que no sé qué color darme ahora Entonces voy a mirar aquí Qué color me gusta Bueno, me compré mi tinte No les voy a enseñar el color que es Porque va a ser sorpresa Pero antes de quitarme el pelo rojo Tengo que hacer una sesión de fotos Para Halloween No les puedo dar muchos detalles Porque obviamente es para Halloween Ay, Dios mío, qué intriganita Bueno, sí Entonces cuando más es una sesión de fotos Para Halloween con mi pelo rojo Porque hace falta que sea el pelo rojo ¡Me lo quito! Así que voy a ver si puedo hacer las fotos mañana Y si mañana resupo mis fotos Pues ando ya con otro color de pelo ¡Buenos días! Hoy es viernes Y bueno, no me levanté con esta cara Ya ha pasado un proceso Me bañé y todo Y aquí como ven Mira, mira, ahora se los voy a mostrar bien Pero todo esto que ves aquí Está acomodado Porque voy a empezar a grabar un video Para mi canal secundario ¡Chama! ¡Sí! Porque si no lo sabes Tengo un canal secundario Donde subo cosas random Como otro tipo de contenido ¿No? Así que yo se los voy a dejar por ahí abajo En la descripción Por si ustedes quieren ir a verlo Y les gusta Pues que vean el contenido que suba allá Entonces pues ahora voy a grabar un video allá Y hoy por la tarde Voy a estarme haciendo una sesión de fotos yo misma Ustedes dirán Anita, lo haces todo tú ¡Sí, chama! Yo me adapté O sea, paso tanto tiempo sola Vivo sola desde hace tanto tiempo Que me he adaptado a hacer muchas cosas yo Además soy Aries O sea, los Aries somos personas Que queremos hacerlo todos nosotros Podría contar con la ayuda de alguien Sí, pero cuando yo me siento capaz de hacerlo yo Pues lo hago yo Y entonces es lo que voy a hacer hoy por la tarde Voy a hacer una sesión de fotos en la playa Que va a ser para Halloween Y ahora voy a grabar el video Pues básicamente de eso Arreglándome para ese momento Así es como luce el set Aquí tengo puesta la cámara ¿Está apagada? Sí Aquí tengo puesta la cámara Aquí tengo pues todo apuntado Maquillaje Laptop No miren debajo del sofá Hay un mierdero Igual que hay atrás O sea, todo lo que había aquí Y encima del sofá Lo guardé ahí Entonces yo me siento aquí Voy a grabar Y nos vemos en un rato Wow, que bonito Y nos vemos en un rato Y nos vemos en un rato A ver, perdonenme la cara Acabo de llegar de hacerme las fotos y tal Ustedes ya iban a terminar de ver este vlog Pero bueno, quiero compartir esta noticia con usted No sé si sea prudente No sé si sea prudente decirlo así Y de esta manera Delante de mí tengo pues La resolución de un trámite Que estaba esperando Ay no, es que Perdóneme la pinta O sea, imagínate que ya yo Me he rascado los ojos Me he... Ah, bueno Eso no es lo importante La cosa es que tengo La respuesta a un trámite Que yo empecé hace meses Y que me tenía muy estresada Por el cual he pasado mucho trabajo He dejado muchísimo dinero He sufrido mucho ¡Ah! Se resolvió favorablemente Estoy demasiado emocionada De hecho, ahora mismo estoy Hablándole al teléfono Primero voy a contárselo A toda mi familia Porque no hay nadie conectado Entonces Para drenar toda esta felicidad que tengo Lo estoy grabando Es que no puedo decir nada No tengo nada que decir Gracias, supongo Ustedes no saben todo el sufrimiento Que he pasado Desde que empecé este trámite Hasta que acabo de ver Que dice favorable O sea ¡Buenos días! Bueno, estamos pasando la escalera Y la verdad es que ando apuradita Porque me invitaron a un evento Entonces Ahora les muestro el outfit Porque creo que me hice Perra outfit Es como un desfile de moda O algo así Entonces Ando apurada Porque tengo ahora que coger un taxi Y tengo que ver si hay taxis En la estación Bueno Ustedes saben un enredo Y Mira, casi dejo las llaves Y entonces Eso, eso, eso Después grabo Las prisas no me dejaron Comunicarme bien Aquí voy en mi taxi Para el evento Al que me invitaron El Gran Canaria Swing Week Que es básicamente El homólogo De la semana de la moda Pero en Gran Canaria La verdad Habían muchísimos influencers O celebridades Tanto de aquí Como de España en general Y fue increíble Coincidir con esas personas Conocer incluso Personas relevantes De acá de Canarias Diseñadores de moda Gente que realmente Está haciendo un trabajo Muy interesante Muy bonito También que era mi primera vez Yendo a un evento De este estilo Así que yo la verdad Estaba emocionadísima Y agradecidísima Con poder asistir Y con poder conocer gente Bueno, entramos a un mercado Y aquí ando con una ensalada Ahora voy a poner una bebida Y a comer rápido Porque tenemos 20 minutos Para reincorporarnos Más de fitness O sea Fashion en el mercado Amiga Bueno, me han convencido Toda esta gente Reciosa y divina Mija, estabas hablando Y te fuiste caminando Claro, si yo soy la principal Bueno, me han convencido Porque después Todos tenemos como una manilla Porque nos vamos Para una Como una set party ¿No? Sí Sí Y entonces Ahora vamos a comer A un lugar cubano Que se llama El Guajiro Fashion show Un fashion show O sea Fashion Como todo lo que ven En este video Más vacía puta ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!